Hola de nuevo, soy Rosemary Pimdescona de Laena aquí con el paso número 4 para determinar cuántos tonos hay en una lengua. Si no han visto los otros pasos, todos los otros videos, pondré los hipervínculos aquí abajo en la descripción. Bien, igual podemos usar el paso 4 con este grupo, ordenar por últimos sonidos. La razón que dice los últimos sonidos es porque la consonante o las consonantes que están en inicio de la palabra no importan aquí. Las vamos a ignorar, no las vamos a tomar en cuenta. Estamos fijándonos en los últimos sonidos de la palabra. Puede ser la última vocal, la última consonante, inclusive la secuencia de vocal, consonante, vocal que ocurre después de la consonante inicial de la palabra. Por eso se dice ordenar por los últimos sonidos. Entonces, aquí, cuando yo escribí estas palabras en ortografía, en esta ortografía E-H es la vocal A. Entonces, a ver, aquí tengo una palabra que termina en E-H. Aquí tengo una palabra que termina en E-H. Aquí tengo una palabra que termina en A-H. Aquí tengo una palabra que termina en O-H. Y lo voy a juntar con esta otra palabra que termina en E-H. Esta palabra también termina en E-H. Lo voy a juntar con la otra palabra que tengo que termina también en O-H. Esta palabra termina en E-H. Lo voy a juntar con esta palabra. Voy a poner estas dos fichas juntas. Esta palabra termina en E-H. Creo que es la primera palabra que tenemos con E-H. Esta tiene I. Lo voy a juntar con estas dos. Ahora, quizás en algún otro video les he mostrado esto, pero se lo voy a mostrar de nuevo. Las vocales, hablamos de vocales altas, medias y bajas. Hablamos de vocales anteriores, centrales y posteriores. Todas las vocales que existen tienen, podemos aplicarles estas etiquetas, ¿no? Entonces, las vocales de español son I, que es alta anterior. E, que es media anterior. A, que es central, baja. O, que es media posterior. Y U, que es alta posterior. A ver, en esta lengua zapoteca también hay una A y tenemos una A o abierta. En algunas otras lenguas zapotecas hay una I herida, que es alta central. Estas suelen ser las vocales comunes en las lenguas otomangas que conozco. Entonces, yo voy a organizar estas fichas según esto. Voy a, las vocales que están cercanas unas a las otras en este cuadro, las voy a poner cercas en mi lista. Entonces, yo, bueno, esta lengua que voy analizando no tiene la I herida, pero tiene las otras siete vocales que están ahí en pizarrón. Entonces, voy a empezar con la I, con la alta anterior. Y aquí tengo tres palabras que tienen I. Entonces, sigue la E. Entonces, ahí voy a poner esta palabra E. Y de ahí sigue la E. Que son estas. Las voy a poner ahí. Después sigue la A. Y aquí, bueno, en este grupo no ha salido O, pero sí ha salido O. Voy a poner ahí el último. Todavía no tengo palabras con U. Quizás al rato hago más fichas. Entonces, ahora he agrupado estas palabras para que voy a estar escuchando las palabras con I juntas. Y lo que sigue es algo semejante ahí, que es E. No estoy yendo directo de I a O. No. Es algo gradual, que poco a poco voy llegando. Y así, o sea, si I es muy diferente que A, no es tan extremadamente diferente que E. Y la E no es tan diferente que la E. Y la E no es tan lejos de la A. Y la A no es tan, tan, tan diferente que la O. O sea, lo voy comparando de manera gradual para distraer menos a mi cerebro para que podré pensar en los tonos. Bueno, sí. Ustedes no tienen que memorizar todas estas etiquetas, pero pueden, pueden seguir lo que yo hice. I, E, si tienen A, ahí A. A, si tienen O, ahí O. O, U. Y bueno, quizás la I herida, si tienen I herida. O sea, las palabras se ven en sus fichas, las pueden organizar desde este mismo orden que yo los organicé. I, E, A, A, O, 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 U. Habíamos ilustrado los, estuvimos ilustrando estos diferentes pasos, ¿no? Y habíamos dicho que si usted habla una lengua tonal, puede generar estos grupos como con una lluvia de ideas. A ver, ¿cuáles palabras se me ocurren que son consonante vocal? A ver, GO, VI, LA, etc. Y ponerlas en fichas. Y aparte pueden preguntarse, a ver, ¿tengan mi lengua palabras CBC que terminan en consonante? Como este, LAT, por ejemplo, o Mesh o X, ¿no? Y unas personas sí tendrán palabras CBC, otras personas no tendrán palabras CBC en su lengua. Igual, el otro grupo, CBC, algunas personas sí tendrán palabras CBC como Boogie o Booney o Bella, etc. Otras personas no tendrán palabras CBC. Entonces, probablemente ustedes en la lengua que están investigando, si es su lengua materna o si es otra lengua, otro mangue, probablemente tendrán por lo menos dos. Yo creo que todos van a tener palabras CBC y algunos tendrán CBC, algunos tendrán CBC, algunos tendrán los tres tipos, otros tendrán CBC y una de estas categorías. Pero, si son hablantes nativos, van a generar categoría por categoría, a ver, ¿cuáles palabras CBC tengo? Y van a generar todas las palabras que pueden, en un rato, poner en fichas. Bueno, entonces, con el grupo CBC y con el grupo CBC, van a seguir los mismos pasos que mostré con las palabras CBC. Van a dividir las palabras en vocal modal o sílaba modal y sílaba no modal, ¿sí? También vamos a ordenar las palabras CBC y las palabras CBCB, pero cuando ordenamos las palabras CBE, estuvimos fijándonos en la vocal que tenía. Y seguimos un orden, i, e, e, a, a, o, o, u, si es que la lengua tenga u, que ya borré, pero ese orden fue mi orden que sugerí. igual lo podrían hacer al revés empezando con U terminando con I pero con las consonantes también les voy a recomendar un orden en las palabras CBC lo más importante es esta última consonante y en las palabras CBC vamos a fijarnos en esta consonante la segunda consonante estoy pensando mucho en lenguas zapotecas pero esto también se podría aplicar a otras lenguas otomangues bueno aquí tengo consonantes en afi sé que no todo el mundo sabe afi bueno los próximos varios minutos del vídeo van a ser una explicación detallada de las diferencias entre las diversas consonantes y las razones que las pongo en el orden en que las pongo yo entiendo que hay algunas personas que van a estar interesadas en esos aspectos de la metodología y hay otras personas que no entonces yo pondré abajo en la descripción la lista de las consonantes y el orden que deben seguir si quieren simplemente seguir ese orden pueden seguirlo sin entenderlo no tienen que entender todas las razones porque las ordenó así pero los próximos minutos voy explicando eso lo pueden ver si quieren o si no están interesados pueden ir buscando donde cambio al siguiente tema si me acuerdo pondré igual en la descripción como donde acaba esta parte yo recomendaría empezar con la consonante w quizás ortográficamente a veces se escribe como u en español puede ser así pero una u que viene después de una vocal si en afi lo escribimos w en español por ejemplo si dices chao chao yo contaría eso como en afi como a w pero se escribe en español como a u bueno después de la w la yot que en la ortografía de español se escribe con y en muchas otras lenguas igual se escribe con y en inglés también se escribe con y y de ahí yo pondría todas las consonantes nasales la m la n este tercer símbolo aquí en español es la ñ esto en ma lo llamamos en inglés o en español se dice n velar es la que he mencionado en otros vídeos como un como chingón o fandango o algunas personas inclusive lo pronuncian al final de palabra en español como pan o no dicen pan no dicen pan sino pan ese n es esta n todas las consonantes nasales pondría aquí luego l hay lenguas que tienen más de un tipo de l si tienen una l corta y una l larga yo pondría la que es corta o suave primero y la que es larga o fuerte segundo si tienen una l que es corta o suave y otra l que es larga o fuerte probablemente pasa lo mismo con las n es probablemente también tienen una n suave y una n fuerte entonces si si la lengua que están investigando es así yo creo que todas esas resonantes las nasales la l algunas veces hasta podría ser la yo de la w pero más más comúnmente es la n y la l yo creo que en esas categorías de las nasales y las l yo creo que primero podrían poner las consonantes suaves que son cortas son más cortas por ejemplo n corta l corta y después n larga l larga estoy pensando en estoy pensando en lenguas zapotecas probablemente no hay dos m pero si hay dos n entonces hay que escuchar la m y ponerla con la n y la larga o corta como sea el caso normalmente en lenguas zapotecas la m suele ser más larga entonces yo pondría n corta l corta m n larga l larga así r o r y luego llegamos aquí estas consonantes que vimos son unas consonantes que se llaman resonantes y las que vienen aquí abajo son las que se llaman obstruyentes bueno aquí podría haber un sonido tipo b puede ser la b que es oclusiva o la beta que es una fricativa en ortografías ambos sonidos suelen escribirse con b la d oclusiva que es oclusiva o la ed que es fricativa igual ambos se escriben con d estos dos la g y la gama suelen escribirse con g y si tienen algo como lago o lago o lago cualquier de esas pronunciaciones después aquí tengo unas fricativas que se llaman sibilantes primero puse las sonoras la zeta que es como en ortografías en ortografías bueno yo creo que esto se escribe zeta esto tiene diferentes ay ni puse las africadas verdad ahorita las pongo puede escribirse como zeta h o x o x h bueno hay otros dos que no puse que son ya y ya la ya se escribe suele escribirse con d x bueno y de ahí será la s también se me olvidó poner ts a veces se escribe ts a veces se escribe tz la ya que muchas veces se escribe con x o x h a veces sh como en inglés y aquí tengo fa bueno se llama fi la letra pero hace el seno fa fa feta ja es el sonido de la j y aquí las exclusivas la p la t y la k estos estas tres fricativas suelen escribirse puede escribirse como p o como f a veces b la teta puede escribirse como th como en inglés la x quizás se escribe como j esta k puede escribirse como k pero hay personas que lo van a escribir con c porque hice esta lista de consonantes y porque puse estas consonantes primero y estas consonantes segundo bueno el orden en que yo tengo estas consonantes tienen que ver con las diferentes las diferentes propiedades fonéticas de las consonantes más arriba que esté en esta lista más semejante es esa consonante a una vocal dije toda todos estos sueños arriba de esta línea se clasifican como resonantes y las vocales también son resonantes abajo de esta línea todas esas otras consonantes son obstruyentes es lo opuesto de las resonantes pero dentro de las obstruyentes también podemos hacer una división por aquí que estas consonantes son son sonoras mientras que estas consonantes son sordas y las vocales normalmente suelen ser sonoras igual que estas consonantes además de que estas consonantes en lenguas zapotecas en muchas lenguas zapotecas pueden provocar alargamiento de la vocal entonces yo personalmente empiezo este ejercicio con el grupo de palabras se ve nada más hay una sola sílaba yo no tengo que fijarme en una combinación de dos posibles tonos solo tengo que fijarme en una sola sílaba y esa vocal en una palabra se ve suele ser más larga que una vocal en una sílaba se ve se y los tonos son más fáciles de oír en una vocal que en una consonante entonces yo empiezo con el grupo de palabras se ve y después avanzó a palabras se ve se si es que las hay no todas las lenguas las tienen pero en las palabras se ve se también es una sola sílaba pero unas vocales van a ser algo cortas por el tipo de consonante que tienen en coda ciertas consonantes aquí suelen ocurrir con vocales más cortas como la consonante ocupa el tiempo que una vocal hubiera ocupado si fuera una palabra se ve y mientras más corta sea la vocal más difícil va a ser escuchar el tono entonces en el grupo de palabras se ve se voy a empezar con las consonantes que son más semejantes a vocales posible de hecho aún en este grupo de resonantes es estos primeros dos sonidos se llaman aproximantes y son muy 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 semejantes a vocales la w es semejante a una u la y o j es muy semejante a una vocal y nada más que como es adyacente a una vocal funciona en la estructura de una sílaba más como consonante que como vocal pero son sonidos muy semejantes a una vocal entonces escuchar una palabra que se ve y luego w o y va a ser a lo mejor van a poder escuchar el tono tan bien como si fuera una palabra se ve y de ahí voy con las otras resonantes cuando la última consonante es una nasal o una lateral tipo l también puede ser algo fácil oír el tono algo más semejante a oír el tono en una palabra se ve las consonantes en coda que hacen más difícil escuchar el tono son las oclusivas sordas p-t-k en mi experiencia es más fácil oír el tono en una palabra se ve cbc si la consonante en coda es una frica activa a que si es una oclusiva y fíjense las frica activas les recuerdo frica activas son como s o s a a a a a a mientras las exclusivas son como p t y ca si las frica activas tienen una propiedad decimos que son continuantes porque son sonidos que puedes hacer continuamente si mientras las oclusiva s no no son continuantes porque este lo haces por un instante ata a para acá es rapidito que haces una oclusiva mientras una fricativa si lo puedes hacer durar mucho y las vocales igual que las fricativas son continuantes puedo hacer una vocal durar mucho pero no es lo mismo con una oclusiva o sea uno ni sabe cuándo terminé de hacer la T o sea no, no haces una oclusiva durar mucho pero una vocal, una fricativa pueden durar más sí, entonces ven que siempre voy en mi agrupación poniendo primero consonantes que tienen alguna propiedad en común con las vocales primero las resonantes porque las vocales también son resonantes y cuando ya llego a las substituyentes primero pongo las sonoras porque las vocales también son sonoras y cuando llego a las sordas bueno con las sonoras también pero cuando llego a las consonantes que son fricativas y oclusivas voy a poner primero las fricativas y voy a guardar en las oclusivas para el último la última clase de palabras que voy a escuchar son las oclusivas sordas porque primero voy con resonantes y luego cuando voy con obstituyentes primero voy con las sonoras y cuando llego a las sordas las fricativas vendrán antes que las oclusivas y es más fácil oír el tono si la consonante en coda es una resonante a que si es una obstruyente entonces primero voy con las resonantes y de las resonantes empiezo con las aproximantes porque son las más semejantes a vocales cuando ya paso por todas las resonantes y como mencioné algunas lenguas zapotecas tienen dos grupos por ejemplo dos en estos el es donde una se hace más larga que la otra y yo iría con la más corta primero porque cuando la consonante es corta o suave la vocal suele ser más larga sí y es más fácil oír un tono en una vocal larga que una vocal corta entonces aproximantes nasales líquidas que son l ir de ahí empiezo con las obstruyentes y voy en dentro de las obstruyentes voy primero con las obstruyentes sonoras y después con las obstruyentes sordas y aún dentro de las sordas si hay unas que son fricativas como las la s o la sha o una fa cualquier fricativa la pongo antes que una oclusiva ok si yo estoy diciéndoles que es difícil oír el tono en una palabra que termine en digamos una ca o una t mejor una t que una palabra como la que termine terminante es más difícil oír el tono que en una palabra como lad que termina en de o una palabra como en len que termina en n o lao que termina en w o la que simplemente termina en a y no hay una cosa no hay una consumante bueno si yo estoy diciendo que una palabra como lat es más difícil percibir correctamente el tono en ese tipo de palabra la razón que pongo esas palabras hasta el último es estoy dando tiempo aquí a que mi oído se acostumbre a oír este tono con las palabras más fáciles y cuando ya por fin llego a las palabras más difíciles quizás tengo mejores posibilidades de percibir correctamente ese tono porque ya lo he percibido con las palabras más fáciles entonces voy a poner mis fichas como antes pusimos las fichas se ve primero las que terminaron en y no después las que terminaron en él pues aquí con las fichas cbc primero vamos a poner las que terminan en w y y o si lo están escribiendo en ortografía quizás lo escriban con y o y después de una vocal o después de una vocal después vamos con las nasales y ponemos después de estas palabras que terminan en w y y vamos a poner las palabras que terminan en las salas en l en n y después de esas fichas voy a poner las palabras que terminan en b d g z la ya y después de eso voy a poner s y al último voy a poner p t y k y para cada una de estas consonantes voy a poner todas las que terminan en p juntas todas esas fichas y después de la p todas las que terminan en t y después de la t todas las fichas de palabras que terminan en k no voy a poner p t y k así mezcladas arbitrariamente aún dentro de cada grupo voy con cada segmento y no solamente esto voy a organizando mis palabras cbc en este orden según la última consonante pero después de ver esa consonante si yo tengo varias fichas con palabras que terminan en la mismísima consonante dentro de ese grupo pequeño de fichas que terminan en la misma consonante voy a agruparlas por la vocal regresando a mi misma mismo orden de aquí y E A O O U U U si es que hay U si entonces por ejemplo imaginemos que tengo varias fichas que terminan en L podría ser mbil, eso es bugambilla bueno no voy a poner el tono porque la idea es que todavía no sabe cuánto no tenga no bien y podría ser un bel podría ser mal y podría ser mal compadre no y podría ser este dol y podría ser ngul ok ven que aquí tengo varias palabras que terminan en l pero en mi grupo de fichas voy a agrupar ahora estas palabras con l final primero con las con y quizás hay más de una con y no quizás hay otro que es bueno stil como castilla no stil y mbil puedo poner juntas porque ambas tienen la misma rima tienen la misma vocal y la misma coda y l y después de las fichas que terminan en il voy a poner las fichas que terminan en el si tengo y si tengo de él después voy a buscar a ver si hay unas con el y las voy a poner ahí después de al al después de al al después de al y así y en este mismo orden que vimos con las palabras se ve pero ahora la vocal es la segunda cosa más importante la primera cosa más importante en este grupo es la consonante entonces primero voy a agrupar las fichas por la consonante final y después cuando llego a cada grupo que tengan la misma consonante final estas fichas las voy a ordenar por la vocal si después de esas fichas que terminan en l voy a llegar las fichas con r y voy a hacer lo mismo cosas que terminan en ir cosas que terminan en r mejor voy a poner la palabra que es ver después quizás no tengo a y tengo a etcétera y voy a agrupar las palabras que terminan en r según la el timbre vocálico que tengan ahora cuando lleguen a las palabras se ve se ve yo estoy pensando mucho en lengua zapoteca podría cambiar un poco para otras lenguas pero también podría ser que es algo semejante aunque ahora se trata de dos sílabas yo creo que mis fichas si en el grupo se ve organizamos las fichas por la vocal sí y en el grupo de cbc organizamos las fichas primero por la consonante y después por la vocal yo creo que en el grupo se ve yo haría la misma organización que hice con el grupo cbc primero por esta segunda consonante y segundo por esta vocal probablemente no tienen tantas fichas que pueden hacer una tercera organización pero si quieren tomar algo más en cuenta podrían tomar esta última vocal en cuenta por ejemplo si tienen si tuvieran una palabra como bela y si tuvieran otra palabra como vele y otra palabra como velo algo así ustedes como ya podrían tener estas palabras juntas las fichas podrían tener las juntas porque todas tienen l y dentro de todas las palabras que tengan l podrían tener estas palabras juntas por que tienen e en esta primera sílaba quizás entonces podrían poner primero esta e luego esta a luego esta o porque ahora que esta vocal es igual esta l es igual fijándonos en la vocal de la última sílaba y siguiendo este orden vemos que e viene primero antes que a ya viene antes que o o y podríamos ahora organizarlas por esta última vocal pero depende la lengua depende cuántos consonantes hay en la lengua cuántas vocales hay en la lengua entre más diferentes consonantes hay menos probable que tengan muchas palabras con la misma combinación de vocal y consonante pero unas lenguas mixtecas por ejemplo suelen tener un inventario relativamente pequeño de consonantes y podría ser más común tener palabras cvcv con la misma vocal aquí y la misma consonante aquí en esas lenguas podría llegar a ser más importante también dividir las fichas o ordenar las fichas también tomando en cuenta esta última vocal ahora porque estoy recomendando que se fijen en esta vocal un poco más que en esta porque no en lenguas chatinas en chatino es al revés pero en lenguas zapotecas hasta donde yo sepa en lenguas mixtecas cuando hay palabras cvcv esta vocal es más prominente es más importante que esta vocal si usted está trabajando con el chatino de senzontepec por ejemplo o si está trabajando con otra lengua donde resalta más esta última vocal puede ser que es más importante pero suele ser que una de las dos sílabas resalta más que la otra y en diferentes lenguas sotomangues es posible que hay un tono inclusive más si es un tono de contorno podría ser que hay un tono asociado con la primera sílaba y otro tono o el mismo tono asociado con la segunda sílaba eso es una posibilidad entonces podrías tener un tono bajo en la primera sílaba y un tono alto en la segunda pero también es posible en lenguas zapotecas es muy común que solamente tienes un tono por palabra y quizás donde está contrastando ese tono es en solamente una de las sílabas que en lenguas zapotecas suele ser esta primera sílaba si estás trabajando con una lengua mixteca es muy probable que cada sílaba independientemente de la otra tenga su contraste tonal yo no he trabajado con todititas las lenguas zapotecas es posible que también haya una lengua zapoteca donde el contraste tonal es independiente en cada sílaba pero en las que yo he trabajado suele ser que solamente contraste a la primera bueno la razón que iba a esa explicación aquí en este vídeo sobre el paso 4 es simplemente para explicar que la razón que estoy poniendo más atención en el timbre vocálico de la primera sílaba versus la segunda es que en lengua zapoteca por lo menos es más probable que van a estar fijándose en el siguiente paso paso 5 en un tono que está en esa primera sílaba que en la segunda aunque si es cierto hay pues las lenguas mixtecas por ejemplo donde cada sílaba va a ser importante entonces en aquí en este vídeo vemos que la vocal es importante en las palabras cv que en palabras cvc primero nos fijamos en la última consonante y después en la vocal en palabras cvc primero las ordenamos por la segunda consonante después por la primera vocal y por último por la última vocal bueno esto fue el último paso antes de empezar realmente a escuchar las palabras y agruparlo agruparlas en sus grupos tonales que será en el siguiente vídeo pondré aquí abajo en la descripción los supervínculos a todos los pasos anteriores y posteriores espero que les sea de utilidad saludos